Seminario de Capacitación en Diarte, le contamos de qué se trata. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a toda tu audiencia, Rosana. Esta semana tenemos un trabajito que van a ver ustedes, que va a ser realizado por la maestra María Elena Markendorf, uno de los proyectos que tenía Dionisio en Carpeta, y bueno, se acaba de concretar, así que acá le voy a presentar a una maestra que viene, que es fantástico con el trabajo que va a realizar con los chicos, así que acá te presento a María Elena Markendorf, que es la maestra que estaba en la carpeta del proyecto de Dionisio Soler en este ciclo lectivo 23. Capacitando. Sí, capacitando y feliz, porque niñas con grandes talentos, con un futuro por delante iluminado, están trabajando mucho, con mucho entusiasmo sobre todo, y con mucha pasión, que es lo que nosotros los bailarines, los artistas, ponemos tanto en escena como en las clases para poder evolucionar. Y bueno, y la capacitación que es lo básico, para que nosotros realmente logremos esa evolución y crezcamos como los que somos, artistas. Capacitaciones muy intensas, además hay que aprovechar las pocas horas que están corrientes. Sí, estamos hoy y mañana, la verdad que sí, son clases, pocas clases, pero fuertes, muy fuertes. Yo digo, sin piedad y confirmando que el dolor es placer en nuestros cuerpos, estamos haciendo un trabajo muy interesante con los alumnos y los profesores, porque ellos también se están capacitando en la metodología de la enseñanza de ballet y en la preparación técnica que hace unos años ya es fundamental para todas las áreas, no solo para los bailarines de ballet, sino para los bailarines de cualquier modalidad, así como los actores de teatro. ¿Qué espera de estos alumnos? De estos alumnos espero que brillen, como lo esperaba el director de Diarte, como lo esperaba Dionisio, un gran amigo y un gran colega, que brillen, que tengan un camino súper iluminado por delante. ¿Qué vamos a ver en próximos programas, Joaquín? En el próximo programa tenemos el Cristo del Madero, uno también, uno de los proyectos de Dionisio era hacer en el atrio de la iglesia catedral y bueno, se concretó, así que estamos preparándonos para eso. Gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Rosana, y a toda la audiencia. Bueno, gracias por acompañarnos en este momento tan especial y las puertas de Diarte están abiertas para toda la gente que le gusta el ballet y quieran venir a hacer danza, les esperamos acá en Diarte. ¡Gracias!